Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 19 de agosto, Salmo 106. Demos gracias al Señor, porque nos ama. Demos gracias al Señor, porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países de norte y sur, de oriente y de occidente. Demos gracias al Señor, porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias al Señor, porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias al Señor, porque nos ama. Demos gracias a Dios, porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias al Señor, porque nos ama. Demos gracias al Señor, porque nos ama.